Final, 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 final. Ya está en marcha la final de la categoría Damas a carrera número 1 A la curva 1, a la curva 1 Murúa, Fátima Murúa la pone adelante Fátima Murúa manda en la recta número 2 Segundo lugar para Rorte, tercer lugar para Valentina Cuarto lugar para Lourdes Y así viajan hacia el sur Adelante Murúa Primer lugar para Fátima, segundo sigue siendo Fátima la primera Ataca Agostina, ataca, 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 no le alcanzó Queda fuera de la pista Ahora pasó Valentina por afuera Iván, Iván, hacia el sur por la recta número 4 Última curva es a la derecha Gira Fátima Murúa, gira Valentina Murúa Se viene Agostina Ruarte a buscar la línea final Ahí está, final, final, final Ganó Valentina en segundo lugar para Final, 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 final La categoría Novicios hasta 4 años Sale a buscar el ganador de la tarde Vega, Fuentes, Villalbo, Faría, Videla y Ceballos A la recta 1, a la recta 1 Ahí están girando hacia la derecha En la punta, Tiago Vega Ahí está el hombre del equipo blanco Adelante y marcando diferencia Segundo lugar para Villalbo, tercer lugar para Ceballos Y en cuarto lugar aparece Videla Ahí están los chicos más pequeñitos Los Novicios hasta 4 añitos Pasó, 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 pasó Ahora está segundo Luisana, tercer lugar para Villalba Cuarto lugar para Videla Ahí están, ahí están los chicos de la categoría Novicios de 4 años Muy pequeñitos Última curva a la derecha Se viene sobre la recta final Tiago, Tiago, Tiago Grita la tribuna, grita Tiago pone la placa al frente Y ahí está el final para él Primero Tiago Vega Segundo lugar para Luisana Ceballos Llega Luisana Se puso un abrigo, le hacía frío a Luisana Con la placa número 52 Ahí está el... Final, 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 final La categoría Novicios de 5 años Recorre la pista por última vez Ahí están en la final Vamos a ver qué pasa cuando salgan a la segunda recta Mercado Camila, Camila, Camila La Lady tiene la punta Segundo lugar para Mayorga Y tercer lugar para Ávila Y en cuarto lugar aparece Ceja Son los pilotos de la categoría Novicio Ávila Ahí están los pequeñitos Gira Camila, gira En la curva número 3 La persigue tratando de darle alcance Lisandro Mayorga Tercer lugar para Ávila Y en cuarto lugar aparece la placa 140 de Valentino Ceja Quinto lugar para Bazán Última curva para Mercado Se viene Camila para el triunfo y festeja Camila Ganó, ganó, ganó Así que mientras tanto nosotros seguimos con finales Final, 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 final En la carrera número 4 Novicio Desai, Novicio Desai Espejo, Cuello, Quintero Ceja, Duarte y Silva Y en la curva 1 Y en la curva 1 Y en la recta 2 Y en la recta 2 La punta es para Lautaro Benjamín Duarte Ahí está el Benja Adelante, segundo lugar para Ignacio Cuello Tercer lugar para Samir Quintero Solo queda Valentino Espejo Ahí están, ahí están hacia el sur Se van en la punta, en la punta, en la punta Primer lugar para Benjamín Duarte Giró, giró, giró Giró en la curva 4 Se viene por el medio de la última recta Se viene el ataque del Ignacio Cuello No le alcanzó, no le alcanzó Primeros Roartes, primeros Roartes Segundo lugar para Cuello Tercer lugar para Quintero Cuarto lugar Final, 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 final La categoría novicio de 7, 8 años Va recorriendo su final Y es Bautista Herrera El piloto del equipo blanco que va adelante Que sale primero a la segunda recta Segundo lugar para Tiago Gómez Y en tercer lugar apresa la placa 14 Ahí está de Xavier Córdoba Que busca la recta número 3 Ahí está primero Herrera Segundo lugar para Gómez Tercer lugar para Córdoba Se van a juntar cuando lleguen al final de esta recta A la izquierda gira Herrera Ahí giró Gómez Ahí giró Córdoba Tres juntitos se van transitando La cuarta recta de la pista A la derecha, a la derecha, a la derecha Va a ser la próxima Ahí va a girar Herrera Sí señor Hice un par de metros de diferencia Quiere sentenciar en la última recta Se viene con todo hacia el final Ganó, ganó, ganó Primero Herrera, segundo Gómez Tercero Córdoba Largaron, 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 largaron Final, 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 final La carrera número 6 No vicios de 9 y 10 Se van, se van, se van a la pista por última vez Y es Matías Oliva Es Oliva el que tiene la punta Segundo lugar para Mateo Vega Tercer lugar para Santiago Castillo Cuarto lugar para Lautaro Tecio Y sigue siendo Oliva el que manda Oliva el que domina Y Oliva el que quiere el triunfo Vega no se entrega Vega que pelea Vega que busca, que busca, que busca Un poco más Tercer lugar para Castillo Y cuarto lugar para Tecio Y conocer Porque se viene con todo, gordillo Y se va a mezclar en la lucha Ahí están, girando a la derecha En la última recta En el último esfuerzo En el esfuerzo final Oliva, Oliva, Oliva Primero Mateo Oliva Segundo Vega Tercer lugar para Castillo Cuarto lugar para Tecio Final, 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 final La categoría novicio de 13 y 14 años Va a la pista por última vez en esta fecha A la primera curva A la primera curva Y a la segunda recta Díaz Díaz sale adelante Axel Díaz el que termina Denise Mora Está segundo, tercer Díaz el que manda El que pone diferencia Y el que busca posicionarse A la entrada de la curva Número 3 Segundo lugar para la Lady Denise Mora Tercer lugar para Álvaro Villafañe Ahí giraron y giraron Con la placa número 87 En el cuarto lugar aparece Joel Díaz A la derecha para Axel A la derecha para Denise A la derecha para Álvaro Y luego para Joel Se viene el final Axel Díaz Primero Segundo lugar para Denise Mora Tercer lugar para Álvaro Villafañe Cuarto lugar para Joel Final 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 Esperto, 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 esperto Los expertos de 7 y 8 van a la pista Buscan la gloria en esta tarde Curva 1, curva 1 Se da un chispa Y ahí están en la segunda recta Vamos a ver Con la placa 156 Jeremia Fuente Y la Lady Agostina Y Jeremia Fuente Y se juntan en la curva número 2 Y Agostina Luarte Ahí está la reina adelante Segundo lugar para Jeremia Fuente Se viene Santino González Y se viene también Ahí a sumarse a la lucha Aventuroso Jeremia es aventuroso Se mete tercero Ahora Cambió, cambió, cambió Quiere el segundo Vamos a ver cómo resiste Fuente Agostina Luarte tiene la punta Fuente Conserva el segundo Se viene el ataque de Santino por adentro Se juntaron los otros dos Y ahora Santino aprovechó Y se mete en tercero Se viene Agostina para el triunfo Segundo lugar para Fuente Tercer lugar Largaron, largaron, largaron Largaron, largaron, largaron Superfinish Categoría de los expertos Vamos a ver que lo que tenemos aquí En la curva 1 Hacia la recta número 2 El que pica el punto Y el que va hacia adelante Es Medina Y el que viene en segundo Es el delfín El que viene en tercero Es Villado El que viene en cuarto Es el Rayo McQueen El que viene en quinto Finish lap para ellos La punta Para el delfín Y el que va adelante Medina viene en segundo En tercero viene Vichava El cuarto viene McQueen El quinto viene Tobias El sexto viene Fajardo El séptimo Viene Seares el octavo Tiene Jeretangui Avaras hacia donde Hacia la última curva Último metro para los muchachos Adelante Es el piloto delfín Mete primera Mete segunda Mete tercera Mete la cuarta La finish Pedina Villalba McQueen Tobias Final 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 La categoría Es perto De 13-14 Va a recorrer su final Salió en la punta En la punta En la punta Salvatierra Ahí cerquita El bici Maturano Vamos a ver Cómo se ordenan Cuando salgan Al recta Número 2 Salvatierra Tiene la punta Maturano Está segundo Álvaro Está tercero Y ahora Y ahora La curva Número 2 Están girando Salió de la minicurva Viene un poco Pasado el bici Por adentro A buscar la curva Número 3 Gira Salvatierra Gira Gatán Gira Maturano Y gira Ávila A la última A la última A la última A la derecha A la derecha A la derecha Gatán 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 Primero Álvaro Pasando por adentro En la última curva Se mete en la línea Final Y un triunfo Para él Segundo Salvatierra Tercero Maturano Cuarto Lugar Let's go Meder Categoría de los expertos 15 y 16 años En la pista Van y van Rápidamente van a la curva Número 1 Hacia la recta Número 2 Y el que sale adelante Es Agustín Díaz El que va adelante King King viene En la segunda ubicación El que viene en tercero Es Chiesa El que viene en cuarto Es Rexona El que viene en quinto Es Dado Náter Rápidamente se abre El campo de batalla En la curva Hacia la mano izquierda Se comprime Se toquetea Lo deja atrás Pierde el pie del pedal Eso lo deja en la punta King 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 va hacia adelante Quiere Chiesa en la punta Pero King King no le afloja Viene Chiesa Con todo lo que tiene Va a tranca mal Que viene en la tercera ubicación Paga la última curva Hacia la última recta Último metro Para el puntero King 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 Adelante Chiesa Tranca Final 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 La escatoria experto De 24 años Y más salió a la pista Y Nieto César 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 Salió adelante Viene a buscar Ceja Ahí está Juan King En pareja En la recta Número 2 Se defiende César Y tiene el tercer lugar Para Ramírez Cuarto Viene el piloto Mercado Curva 3 Curva 3 Curva 3 César Y la punta César Y el triunfo Busca la última curva Se manda Juan Se manda Juan Está arriba en el pedal Teje Por el filo Por el líquido Por el filo Primero Ceja Segundo Nieto Tercero Ramírez Final 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 La categoría Chulio Y salió a la pista Y son los que van a buscar el vuelo Son los que van a buscar el vuelo Y en la curva Aún los tres juntitos Los tres juntitos Romero sale primero A la segunda recta Segundo lugar para Muñoz Tercer lugar para la B Se van Se van Se van A meter en la curva A dos Cierra Romero Sobre su izquierda Ahora abre Para preparar En la zona de vuelo Al cielo Se va Primero Bruno Primero Bruno Segundo lugar para Agustín Tercer lugar para la B Primero Romero Segundo Muñoz Tercero Ramírez Volaron los tres Volaron los tres Volaron los tres Y van a buscar la última curva No se entrega Muñoz Busca la curva Se mete Se mete Se mete Defendió a Bruno Defendió Y ahora viene a buscar la línea final Primero Bruno Bruno Romero Segundo Agustín Muñoz Tercero El partido número uno Para el cuarto Junior Su primer año Está levantando el nivel Abusamente el muchacho Pelea contra los mejores Leonardo Alba Y el capitán El número 15 Esteban Ezech El partido número 5 Para el seleccionado El carril número 6 Luchas En este campo de batalla Y ahora En las nuevas luchas Con los PENEX Uno de los mejores De esta tarde Y Fernando Pizarro Chico Ahí está Tiene la categoría Con la casa Acá dentro Elito Elito Los ocho mejores Clasificados De élite Están aquí Riders Ready Watch the gate Let's go Man Finish 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 Categoría de los Enlites Maribanes El que pico punto Y el que va hacia adelante Es Pizarro El que va a dentro De onda Cuatro La punta Para Pizarro El que viene En la segunda En la secundación Es Maturano El que viene En tercero Es Tipan y Sitch El que viene En cuarto Es J El que viene En quinto Es Lázaro Que se levantó Vamos a ver Que es lo que tenemos Aquí En la curva Hacia la mano Izquierda Pizarro Va a la punta Quiere En la opinión Ataca Es Tipan y Sitch Maturano Bien jugadísimo Vamos a ver Que es lo que pasa Rápidamente En estos tres Muchachos Nada está dicho Hasta la línea De llegada Gracias Larga Sos un amigo Se viene Todo para el final Ahí está Fernando 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 La pone en la línea Maturano Es Tipa Ahí está El profe Johnny Que completa También Este piloto es muy grande Es muy grande Este piloto Es muy grande Este piloto ¿Qué está Pacacho? ¿Qué está Gracias.